Si un alumno practica la lectura continuamente, el alumno va a llegar al objetivo de la lectura, que es la formación inteira de la personalidad. El maestro tiene que ser muy dinámico, tiene que utilizar un montón de materiales para poder llegar al alumno y él pueda de esa manera comprender y poder asimilar todo ese conocimiento para poder él aprender a escribir y a leer. El docente en primer lugar debe ser creativo, es una característica principal y sobre todo no debe, digamos, vamos a dejarse de lado y mucho menos decir, no sé qué voy a decir en esta clase, me he preparado material, el material que preparé ya lo utilicé, ¿qué más puedo hacer? Más o menos lo que tienes que hacer tú como docente es, oye, hay un señor llamado Marco Rolmejía que dice que Bolivia ha hecho experiencias educativas de educación popular, también Colombia, también el Perú, ¿cierto? También Brasil, ¿sí? Entonces hay que unirnos, hay que tratar de juntarnos. Ayudémonos Colombia, ayudémonos Ecuador, tú también Bolivia, tú también Chile, Perú. Todo lo vimos y así lo sistematizamos, lo organizamos bonito, concientizamos a nuestros estudiantes que hay experiencias en el sur y con eso tenemos un caballo de batalla en la lucha contra la colonización, el dominio, la búsqueda de la liberación porque para Mejía, como para Prenes, el objetivo de la educación es política.